Guapa, carismática, chiquita pero picosa, Verónica Castro, una reina de la televisión mexicana en esa época. De día, era una actriz consagrada. De noche, conducía un programa nocturno de variedades, pero en cualquier momento nos sorprendía con su tropicoso éxito llamado Macumba. Verónica Castro con Macumba, si dije, ¿te cae? No canta nada, Verónica, pero es tan simpática. La canción, pues una canción bastante lamentable, pero insisto, tiene onda. Macumba, Macumba, tú no me atraparás, mi amor es más fuerte, ti, 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 ti. Yo quedé en el chorro mil lugar porque iba gente muy importante que cantaba muy bonito y yo realmente empezaba mi carrera.